La Palabra del Señor La Palabra del Señor Yo lo comí y era en mi boca dulce como la miel. Él me dijo, hijo de hombre, dirígete a los israelitas y comunícales mis palabras. Queridos amigos, ese llamado de Ezequiel, ¿qué es lo primero que le da? Peñandiyarañe, su palabra. Pero queridos amigos, se dan cuenta, come este rollo. ¿Y qué es lo que él está leyendo de una y de otra parte? Primero le dice que es un pueblo rebelde. Rebelde. Somos rebeldes. Hay muchos de esos, ¿verdad? Y entonces aquí le dice, abre tu boca y come lo que te daré. ¿Y qué es, queridos hermanos, lo que había? Dice, de ambos lados. En él había cantos fúnebres, gemidos y lamentos. Esto nos hace entender la primera parte de lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Y que también nos toca a nosotros. Cantos fúnebres, gemidos y lamentos. Pero después dice, aliméntate de este libro, come. Y entonces dice, abrí mi boca y el Señor me hizo comer ese rollo. Yo lo comí y era en mi boca dulce como la mierda. Y me dijo, hijo de hombre, dirígete a los israelitas y comunícale mis palabras. Es decir, que en la medida en que ñandea lleva, ñañemón baretebe, ñande, yara vive, y que a tú tañame ebe y por a mí. Era dulce en mi boca. A pesar de que sabemos, queridos amigos, que hay mucha amargura con la palabra de Dios, podemos transformarla en esa dulzura de la dignidad de los hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre y el Espíritu Santo. Amén.